Terminada la votación, se procede a realizar el escrutinio de la misma. El quórum de asistencia es de 25 concejales. Los votos emitidos son los siguientes. Doña Milagros Tolonjaime, 11. Don Carlos Velázquez Romo, 13. Don José María Fernández Sánchez, 1. Por tanto, queda proclamado alcalde Don Carlos Velázquez Romo, candidato de la lista presentada por el Partido Popular, al ser el concejal que ha obtenido la mayoría absoluta. Enhorabuena. Gracias. 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 Gracias.